Las autoridades salvadoreñas revelaron que en los primeros 180 días del 2017, 15.009 personas han sido devueltas a este país, luego de ser capturados por migración en las fronteras de Estados Unidos y México, dentro del mismo país azteca o en sus fronteras y la de Guatemala. Entre las personas deportadas, 556 son pandilleros con antecedentes criminales, cifra que se ha duplicado en comparación con el año pasado según la Dirección de Migración y Extranjería Salvadoreña. A su regreso a El Salvador, 46 de los pandilleros fueron detenidos por la Policía Nacional Civil por el alto grado de peligrosidad. Durante el 2016, El Salvador recibió a 514 pandilleros y capturó a 71 de ellos al llegar al suelo salvadoreño. Solo de Estados Unidos han sido retornados 8.994 salvadoreños en el 2017 y de México, 5.997, señalan las cifras oficiales. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la semana pasada medidas para ejercer control sobre los pandilleros deportados. La Policía podrá auxiliarse del expediente migratorio que traerá la persona tras su deportación para definir si es o no miembro o colaborador de estructuras delincuenciales. También podrá decretarle permanecer en un trabajo o empleo y obligarlo a prestar trabajo de utilidad pública a favor del Estado. ¡Gracias!